En la mañana, Marco Matías con una situación que parece que pone nuevamente el dedo en la llaga. Están clonando brevetes y han multado por infracciones a este señor que dice nunca haber cometido. Marco, contigo, salió el sol por ATE, ¿ah? Sí, y sobre todo sale el sol y seguimos encontrando falencias en nuestro sistema de transportes. Miren acá el brevete de Ronald Ispe. Este joven ha sufrido múltiples asaltos aquí en la zona de la carretera central. Cuando va a poner la denuncia a la comisaría, le dicen que le corresponde otra sede policial, lo tienen en un peloteo bravo y lamentablemente cuando va a pedir trabajo a una empresa, le dicen que él en su registro de conductor ya había superado los puntos permitidos y no podía trabajar. Impresionante. Él ha ido al sistema y te ha verificado que tú has manejado vehículos que nunca en tu vida has visto. ¿Cómo es esto, Ronald? Lo que pasa es lo siguiente. Cuando la empresa me solicita mi récord de conductor, yo voy a ingresar a la página del récord de infracciones de tránsito y resulta que encuentro con la sorpresa que los vehículos que yo nunca he manejado se han hecho poner papeletas, como dicen, algo innecesarias, que yo no le he desconocido en ese momento. Tú tienes una categoría 2B profesional. Eso te habilita para manejar qué autos, por favor, para que todo el público lo pueda entender. Maneja hasta Custer. ¿Tú has manejado Custer alguna vez? No, nunca he manejado. Bueno, esos vehículos que tú sales supuestamente manejando, ¿son Custer? ¿Qué tipo de autos son? No, son autos particulares y taxi remix. Taxi remix. Claro. ¿Tienen las placas de esos autos, por favor? Sí, el otro es un AXN 642. Ese es mi auto. Y el otro es un AXN 642. Ese es mi auto. Y el otro es un A4... No, D4... Este... Pero tienen estos múltiples multas de la SAT. Incluso uno de estos está en cobranza coactiva. Está para ser ubicado y ser llevado al depósito. Los dos. Los dos. Le da el ADJ 88, el 888 y H1A 730. ¿Y qué pasa, Ronald, cuando has ido a denunciar este tema, a pedir que te exonere de esta situación? ¿Qué te dicen la policía? ¿Qué te dicen las autoridades? No me quieren recibir la denuncia. Yo quiero... ¿Qué motivo? Dicen que no es su subdirección, que no pertenece acá, que me vaya a Huaycán y de Huaycán que me vaya 28 de julio. Tanto así que ya me he cansado de... ¿Hace cuántos tipos estás en esta lucha? Yo estoy acá, sí, en el transcurso del mes de... de junio. ¿Desde junio? ¿No puedes manejar desde junio? No, no. Si te agarran con este brevete que es tuyo, automáticamente tu auto es llevado al depósito, te ponen una multa. Me quieren retener la licencia. La retención de licencia. Yo reclamo a tanta la SAT que me dijeron que van a procesar ese... esos vehículos. Pero no lo... yo lo he visto ahora último circulando acá en Santa Clara. ¡Ah, tú los has visto circulando! Cuéntanos un poco más. ¿Son autos que rutas... Son combis que van a Huaycán. Combis que van a Huaycán. Combis que van a Huaycán, como la que hace algunos días, pues, protagonizó con los otros un incidente. O sea, estamos hablando de gente inescrupulosa. Ya habíamos visto el día de ayer que estas personas agarran a los conductores en la calle, los levantan y se los hacen manejar las unidades. Y ahora tú ves que esas unidades en las que estás indicando que tú las has manejado, circulan por acá, por la zona. O sea, circulan por acá. O sea, circulan a partir de las 4, 5 y a veces se convierten en lechuceros, ¿no? Ah, ¿estamos hablando de la madrugada? No, no, de la mañana. En la tarde, en la tarde, en la tarde. ¿Y tú los has encarado? ¿Los has buscado? No, ¿para qué los vas a encarar? Si es que de repente tienen algún objeto... Son violentos. Claro, de repente son violentos. Aparte es que se pagan drogadas, como es en la noche. Te escucho, Pamela. Sí, ¿qué situación tan extraña, de verdad, la que está viviendo el señor Quiste? Porque cuando un policía te interviene y te pide tus documentos, no te pide solamente el brevete. Te tiene que pedir también el DNI para poder hacer la verificación de los datos. Si el señor no ha perdido su DNI, ¿cómo es que le ponen una multa a un chofer solo con el brevete? ¿O acaso el funcionario que ha detenido a estos choferes malos no han verificado correctamente la identidad? ¿No le han pedido otros documentos? ¿No han visto si es que ese documento estaba reportado como robado o desaparecido? No han hecho nada de eso. Claro, acá hay dos cosas que mencionar. La primera es que tú, hasta el momento, no has podido poner la denuncia por la pérdida de tus documentos. ¿Correcto? Ah, eso está mal. Tengo la denuncia de mi pérdida de documentos, pero quiero ponerle la denuncia por suplantación. Y acá hay otro tema más. Que muchas veces, cuando estas personas son intervenidas, porque hemos estado en los operativos también con la SAT, no entregan el DNI, entregan simplemente su brevete y ahí en la papeleta figura, no presentó DNI y ahí queda la infracción. Pero ahí hay un vacío. Nuevamente, estamos desnudando palencia en el sistema de transporte. Claro, claro. Es un vacío que estamos viendo que está perjudicando a una persona. ¿Y cuántas personas más así como el señor Quispe habrá? Si la policía no pide el DNI, no tendría por qué poner la multa si no ha verificado antes correctamente la identidad del chofer. Y sobre todo muy grave, porque tú nos has comentado que los has visto circulando, cargando gente. Llevan personas, trasladan personas, arriesgando sus vidas, que es lo más peligroso, con documentos falsos. ¿Sabes de qué empresa estamos hablando? ¿La tienes identificada la empresa? Tengo una foto de lo que yo he tomado allá en Santa Clara cuando estaba trabajando. Justo me paro, me agarro en rojo a mí y yo voy atrás de ese vehículo, ¿no? Sin saber que había desconocido la placa. Cuando lo vi a la placa, era la placa lo que le estaba buscando, o sea, la DJ 88. Le tomo una foto para poder yo ir a su domicilio. Tanto que los policías no querían ir. Yo quería ir, quería enfrentar, pero ya dije, mejor no, que se engañen las autoridades, que vean el tema de su avance, cómo va, para que los capturis se los llevan al depósito. ¿Qué pasa, Claudia, Pamela, les comento, que estos vehículos, estas empresas, ¿qué sucede? Un día maneja el señor Quispe, por decir, otro día manejo yo, otro día maneja nuestro auxiliar, el señor Omar, otro día Renato Futuri, y tú no sabes exactamente quién es el que está manejando todos los días. Cambian todos los días de conductores. Entonces, más fiscalización. Lo estamos pidiendo ya, varias veces. Y tú mismo lo habías comprobado ese día que casi te atropella una combi, ¿no? La empresa no es dueña del chofe, de la combi, la combi tiene otro dueño que contrata a cualquier persona, nadie está registrado en ninguna base de datos, no hay control de absolutamente nada, Claudia. No, es terrible. Y gracias a Marco, una vez más, como siempre, por recordarnos que existen estas situaciones, porque así como este señor, seguramente habrán más víctimas de esto, de la clonación, y además de ahora mismo estar con un tremendo problema por infracciones que no cometieron. Gracias a Marco por la información desde ATE.